El agradecimiento sincero por su presencia a este magno evento para la institución, Festival Familiar, para reunir a todas las familias de nuestros puntos. Nuestro saludo especial a nuestros queridos socios y socias de la cooperativa de los puntos Girón, San Fernando, La Asunción, San Gerardo, Cuenca y Paute. Vaya nuestro sincero agradecimiento por su presencia a estos 13 años de vida institucional, una trayectoria que nos ha dado grandes satisfacciones al servicio de la comunidad. Es menester, recordar y agradecer a José Miguel Ushka, nuestro presidente vitalicio, que tuvo la iniciativa de emprender esta gran empresa. En este año, hemos decidido festejar nuestro décimo tercer aniversario como un festival familiar, en donde sabemos que hemos integrado a la comunidad en general de nuestros cantones Girón, San Fernando, Cuenca, Paute y las Ventanillas de La Asunción y San Gerardo. Es un día alegre en donde estrechamos lazos de amistad y solidaridad. El sistema financiero popular y solidario del cual somos parte hace que las cooperativas de ahorro y que crédito adquiramos un rango distinto por su filosofía, por su doctrina profundamente humanista y participativa al servicio de los socios y la comunidad en general. Una organización voluntaria abierta para todas aquellas personas dispuestas a utilizar los servicios, pero también dispuestas a aceptar con responsabilidad los retos que conlleva este accionario. En donde podemos ver reflejado valores institucionales como la constancia, la transparencia, la honestidad y el compromiso. Esta gran idea nació hace 13 años en donde un grupo humano la formó. Hoy somos alrededor de 8.400 socios y estamos volviando a los 14 millones de dólares. Estamos administrando con mucha responsabilidad ya que ustedes han confiado en nosotros y bajo ningún concepto podemos fallar. Estamos bajo el control riguroso y técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos por acompañarnos, socios y no socias de la cooperativa, que sabemos que ahora que nos conocen van a integrarse.